Aquí. ¿Quieres presentarte o algo? Voy a usar un nombre artístico. No voy a ser el que utilizo siempre. Me llamo... Darganzol. Darganzol, probador de juegos. No, y hoy vamos aquí a probar un juegazo de 1998. El juego es Sword of Sodhan. El nombre ya lo dice todo. Creo que esto es una vida. Y lo otro son dificultades. Venga, vamos a darle a siete vidas. Vamos a necesitarlas. Vamos a hacer que el juego sea largo. Cuanto más dure, mejor. Más podemos disfrutar. Normal o fácil. Vamos a ponerlo en fácil. Primera toma de contacto en fácil. Y soy un machote, así que cojo de la izquierda. Y ahora leemos... Cala, cala, cala. Bueno, ya si necesitáis ayuda... ¡Coño, qué rápido! At the city's gate. O sea, en la puerta de la ciudad. De la city. No pasa nada. Conde, conde. Ah, conde. Joder, que tengo que usarlo. Ahí vas. Este soy yo, un machote. Joder, puta madre. De que... A ver. ¿Veis? Esto es poco a poco. Toma ahí, cabrón. Y esto es un juegazo. O sea, te han hecho una introducción del juego que me cago en su puta madre. O sea, y pégale a este. ¡Cúbrete! ¿Pero con cuál se pega? Joder, no se mueren. Ahí, toma, cabrón. Date la vuelta. Eso no te lo esperabas, son marrana. Ven aquí, cabrón. A ver. Toma, cabrón. Ya estás muerto ya. Vaya. Las muertes en este juego son espectaculares. Está. Joder. Sabes que esto es un nivel uno, ¿no? Sí, no te preocupes. ¡Buah! Hombre, es que yo también estaría bien que tuviese una lanza y pudiese atacar desde 10 metros. Yo no sé si es más efectivo. Mi espada o una palabrota, ¿eh? Yo creo que de hijo puta mata. O sea, esto va como que avanza, pero estos ratos la misma imagen de fondo. El mismo esqueleto. Solo que parece que hay siete. Que, por cierto, el esqueleto tiene un ojo solo. O sea, que a los cíclopes los cuelgan en este... En The City's Cast Gate cuelgan a los cíclopes. Así que, los que seáis cíclopes, que vayáis a ver este vídeo y con cuidado. Te puedes agachar, creo. Sí, así. Seguro que... Oje, me meten la lanza en todo el ojo. Esto, este juego lo que consiste es en ir matando gente, darle al mismo botón todo el rato, porque como no te puedes cubrir, no puedes hacer nada. O sea, y como te vienen tíos por los dos lados... Eh, bueno, te vienen a hacer un montón de gente, ¿sabes? Te recuerdo que estaba en fácil. Este giro me encanta. Es un giro que me apasiona, porque parece que usa la capa. Me gustaría saber un poco la historia de este juego, porque no sé dónde se... ¡Qué hijo de puta mierda de juego, tío! Mira, ya ha cambiado la imagen, ya ha cambiado la imagen. Ahora parece que vamos a entrar. Ahí estamos. Ya hemos entrado in the city. Between the city's world. Entre las paredes de la ciudad, entramos ahora y rompemos el sello. ¿Ves? Sí, es que se ha ido. Between the city's world. Vamos allá. Me gustaría... ¡Qué hijos de puta! Ahora te salen lanzas que te hacen una especie de tortura de hacer... Sí, venga, venga, venga. Me gustaría saber el cachondo que se ha inventado esto. Las lanzas que solo me afectan a mí. A ese guardia le ha entrado una lanza por el culo y no le ha hecho nada. Y en cambio a mí, como soy sodán... Justo a los pies del malo hay un cuadradito amarillo. En rollo National Geographic. Relleno de una cosa roja. Esa cosa roja es la vida. Y luego yo voy cogiendo unas botellitas que no sé muy bien qué son, ni si las puedo usar. Ahora ya se han acabado las trampas, ya puedo matar, tranquila. Ahora hay una doble ahí. Qué cabrones, cómo saben, ¿eh? Joder. A ver, tiene que haber un puto botón. Joder. Para... Puta. Para cubrirte, tío. A ver. Venga, 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 ahí. Wombo Combo Bukkake. Tío. Yes. A ver. No he avanzado ni un metro. Y he perdido dos vidas. A ver, esto es un juego muy realista. ¿Por qué? Porque refleja lo que viene a ser la realidad de lo que pasaría si un tío que va a pecho descubierto con una espada y una faldita y se pone a luchar contra un millón de soldados que aparecen de la nada, que van con unas lanzas asesinas. Estás de coña, ¿no? Estás de puta coña. Trabas los pies y te desagas el dato. Venga, hombre, venga, hombre. Ah, claro. Ese. Solta. ¿Qué? Pero, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué hago? De todos los que han jugado a esta mierda, estoy el primero, pero no me puedo rendir. Hay que seguir. Lo que ahora vamos a probar es normal para subir la dificultad mucho mejor. Vamos a seguir siendo Sodan en vez de Sodana. Ethereum Potion. Poción de Ether de toda la vida. Yo de momento sé saltar y pegar. Y... Y a este giro. Yo lo único que sé es que este juego no se debe pasar a nadie porque no te puedes defender. Y si no te defiendes y vas con una cinta en el pelo y unas faldas... Si te pegan un lanzazo, yo creo que como mínimo daño te hacen. Normalmente te matan, pero como eres Sodan... Ah, mira, claro, en pause puedes usar las pociones. Vamos a usar esta. La está agitando. Ahora está activada, hijoputa. ¿Ahora qué haces, eh? No puedes conmigo. ¿Y qué haces? Ahora mismo no está haciendo nada. Ah, están las dos activadas. Soy invencible seguramente. ¡Oh, hay tres, hay tres! En el suelo hay otra. ¡Uh! Me he dejado la... Me he dejado la... No, 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 no llego, no llego, no. No. Ah, Solarium Potion. De toda la vida la Solarium Potion, para los que no sean unos expertos en este juego, como yo. Te protege del sol. Del sol de... Sodan City. ¿No has pasado el primer nivel? No. Y creo que me voy a quedar sin vidas antes de pasarme el primer nivel. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Mira, 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 mira. Bukake. Me gustaría saber qué hacen las pociones, aparte de nada. Y... Se acaba el juego. Bueno, 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 bueno. Me he puesto cachondo con la jugada esa porque pensaba que me iba a morir. A tomar por culo. Yo soy N. Antes me he presentado con otro nombre, pero soy N. Vamos a probar con las mujeres. Las manos siguen siendo de hombre. Ah, esta tía sí va protegida. Una mujer lista. Tiene una banda sonora impresionante. Se oyen unos pajaritos de fondo más preciosos ellos. Por cada golpe que le dan a la señora, tiene una especie de orgasmo. Ya tengo dos solar y un post. Activa las dos, tú. Igual, igual es todo. Vamos a activar las dos a la vez. Venga, hombre, me cago en la leche. Que es que primero tienes que activarlas. Y una vez activadas, ya te las puedes beber. Vamos a probar la... Esta. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Ethereum. No, Effect. A tomar por culo la poción. No ha servido para nada. No, esto lo que hace es, por lo que me dice mi experiencia, que pegas unas hostias más fuertes que antes. Ahora tenemos... Vamos a probar la Ethereum Potion con enemigos cerca. O sea, no pasa nada. Es la poción más inútil que se pueden haber inventado los creadores. Esta poción mola porque ahora vais a ver cuál es su efecto. A tomar por culo. Dale, dale, dale. La poción me ha vuelto. Vamos a probar la última poción conseguida. Stamina Increased. O sea, que ahora soy más fuerte. Vital de un potion. Ah, claro. Es que me ponen dos rojas, que yo no sé si se hacen lo mismo o no. Vital de un... Estas sí me dan vida, mira. Ahora lo vamos a ver. No. ¿Veis? Dan un montón de vida. Y ahora estábamos en el mismo punto de antes, que como ya sé cómo funcionan las pociones, pues van mucho mejor. Vamos a probar si aquí la Ethereum Potion hace algo con las lanzas. Igual es que con la Ethereum Potion hay que usar dos. Ah, toma por culo las dos. Ala, ala. Ala, 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 ala. Ala, ala, ala. Menos orgasmos tiene el aguarrillo. Igual la Ethereum Potion lo que hay que hacer es combinarla con otra. Bueno, 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 bueno. Ese la ha entrado por atrás. Venga, vamos ahora a hacer la prueba. Hostia, 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 hostia. Ahora es cuando es hora de combinar las dos. Free life. Mira, ¿veis? ¿Veis cómo había que combinarlo? Soy un puto genio. Y este que tengo aquí se ve que... Que... Venga, coño, ya estás de coña, ¿no? ¿O qué? Bug. No sé cómo un juego tan bueno puede tener bugs. Una Ethereum con una... Hidrium. Hidrium. Shield. Bueno, 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 bueno. In the city streets. En las calles de la ciudad. Aquí ya leéis. Nivel 3, tú. Nivel 3. Vamos poquito a poquito. Pero... Como decía mi abuela... ¡Uy, va, uy, va, uy, va! Esto ya lo hacen con mala leche, ¿eh? ¿Qué cambio de bichos, tú? Bueno, bueno, aquí ya de... ¡Uh, uh! Ahora ya vienen reforzados. Deja las preparadas. Te vas a cagar, somarrana. ¡Ahora pego espadazos de fuego! Toma ahí, somarranote. Toma fuego. Ya no pego fuego. Ah, sí, sí, sí. Vamos a hacer una... Eso es... Un wombo combo. Vale. ¿Has visto lo que pone? Acaben de decirme que no me tengo que dopar. Esta gente... Son unos hijos de puta... De los buenos, ¿eh? Por lo menos dejádmelas, ¿no? Devolvérmelas o algo, ¿no? Me cago en la puta madre. Me gustaría saber qué coño pasa en esta ciudad para que haya una especie de mosca gigante que viene a por mí. Vamos a pasarnos al nivel 3 y... Mierda. Y ahora hemos hecho progresos muy importantes. Estoy haciendo algo equivocado. Debo seguir siempre para adelante porque yo creo que los guardias son infinitos. Sí, sí. ¿Qué coño...? ¿Qué boca os pega este bicho, eh? No, qué movimientos más fluidos. Mira, 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 mira. Uy, corre más que yo. Corre más que yo. Este tío lleva botas de velocidad. Este bicho me recuerda un poco a Superman. ¿Qué? Sí. Vuela, tiene una capa y es rojo. ¿Y cómo eran los calzoncillos de Superman? Venga, me va a... Se va a acabar el juego porque me va a matar el bicho aquí, ¿eh? Venga. Uy, va. Bueno, bueno, bueno. Esto ya es imposible de matar. Si me pego unas hostias... Dos a la vez, dos. Venga, venga. Vamos ahí a tope de power. Pero a ver, ¿qué tengo que hacer? O sea, ahora ya... Ya no sé qué tengo que hacer. O sea, a los bichos de antes les pegaba con la espada y los mataba. Mira que les doy en los huevos, pero no los mato. A mí me pegan con la espada en los huevos y paso mal. ¿Por qué no se mueren? ¿Que no les baja la vida? Me cago en los creadores del juego y el tío que se inventó sobre todo los bichos estos. Venga, me queda una vida. Ahora me voy a poner en serio. Les está haciendo un pajote. Un pajote bueno. Hala. Se acabó el juego. A tal por culo. Me gustaría saber. ¿El orden de las letras es el que le sale a esto de la nariz o...? Hay gente que debe ser muy cachonda porque firma con un símbolo de copyright, con un triangulito de esos, con una almohadilla, con un símbolo del dólar. Esa gente es muy cachonda. Venga, ahora una G. Tomad por culo. Dag. También mola. Pues sí me están llamando, ¿sí? Muchas gracias amigos, nos vemos en la próxima sesión.